Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook. Espero que estén muy bien. En esta oportunidad me encuentro en una vivienda aquí al sur de la ciudad de Atlanta, Georgia, específicamente en la localidad de Conley, donde reside una familia hispana. Una familia de nuestra comunidad que ahora está enfrentando una situación muy difícil, muy complicada, luego de que el pasado fin de semana se fueran víctimas de una tragedia, una tragedia inolvidable, una tragedia que marcará sus vidas para siempre. Mientras que se están conectando ahora mismo, quiero dejarles saber de que el pasado sábado, en horas de la noche, había un niño jugando en su cama. El niño estaba en su vivienda jugando, un niñito de tan solo siete años, hijo de una pareja mexicana. Lastimosamente, por desgracia de la vida, justo afuera del vecindario de esta familia, se enfrentaron dos personas a tiros, uno que iba en una moto y otro de un vehículo. Y lastimosamente, una de las balas perdidas pegó en la vivienda. Este justamente que estamos viendo acá, es el hogar de esta familia que les comento. Y esto es un pequeño altar improvisado que le han hecho al niño, para recordarlo. Lastimosamente, el niño falleció de esta bala perdida. Y podemos ver, estos son los recuerditos que hay ahora del pequeño, sus juguetes favoritos. Sin duda alguna, una tragedia más que enluta a nuestra comunidad. Este orificio que ustedes ven acá, es donde entró la bala al cuarto del pequeño de siete años. La bala mortal que le cayó en la frente al pequeño. Y pues que le arrebató la vida de inmediato. Lastimosamente, el niño no soportó. Esta bala entró aquí, justamente aquí en la pared que está en la habitación del pequeño. La bala le pegó al niño en la cabeza y lo mató en el acto. Eso ocurrió aquí, en esta vivienda de la ciudad de Conley, en el estado de Georgia, al sur de Atlanta. Ahora mismo estoy por entrar a la casa, para que conozcamos los padres. Para que conozcamos más sobre esta tragedia tan radical que ha marcado para siempre la vida de una familia de nuestra comunidad. Muy buenas tardes. Podemos ver, este es el altar que se ha improvisado para recordar y honrar la memoria de este pequeñito. Esta inocente criatura de tan solo siete años de edad, que pues ha partido con el señor luego de recibir un impacto de bala mortal en un enfrentamiento que se suscitó afuera de su vecindario. Lastimosamente, el niño estaba jugando en su habitación, en su cama, cuando la bala penetró y pues lo mató. De gracias como estas, solamente ocurren cuando personas irresponsables, irracionales, se ponen a hacer este tipo de situaciones, a enfrentarse en la calle sin medir las consecuencias. Y pues ahora me encuentro aquí, en el hogar de esta familia hispana, ya son casi diez mil personas conectadas. Por dos razones. Primera, porque queremos que nuestra comunidad haga conciencia de la importancia de apoyarnos unos a otros. Y esta familia necesita ayuda financiera para poder suprir los gastos que implica un funeral. Sabemos de que esto no requiere quinientos ni mil dólares, esto requiere miles. Y pues en segundo lugar, después de que podamos ayudar, tocarnos el corazón, que hagamos conciencia de hacer las cosas bien, tratar de no involucrarnos en ningún problema, porque imagínense que arrastran hasta con personas inocentes, como en este caso una familia hispana aquí, que no estaba metiéndose con nadie en su casa cuando la desgracia llegó, por culpa de unos irresponsables que afuera se les ocurrió, ¿verdad?, enfrentarse. También queríamos hacerles saber de que fuera de cámara me decía el padre de esta criatura que varias veces habían escuchado enfrentamientos o peleas o situaciones difíciles afuera, ilegales, y no lo reportaron porque pues en algún momento uno dice ya es normal o no queremos meternos con la policía. Y me decía el padre, ¿verdad?, que él llama la atención de la comunidad para que cuando vean algo sospechoso en sus vecindarios que por favor llamen, que lo reporten, porque es sumamente importante que las autoridades sepan lo que está pasando en nuestros alrededores para que puedan tomar conciencia. Y mientras hablamos de esta tragedia, aquí quiero presentarles a la madre de este pequeño, sin duda alguna un duro golpe insuperable, o sea, solamente Dios y su fortaleza y su paz van a poderle dar a esta familia un alivio de esta situación, pero mientras tanto, sería bueno que la comunidad le demostrara que no estamos solos, que no están solos y que podemos ayudarles, tanto moralmente los que puedan como económicamente también los que puedan. Y señora, cuéntenme, esto, ustedes me imagino de que estaban en su casa un día normal cuando esta tragedia llegó a su puerta. Sí, yo estaba en mi cuarto, mi niña estaba en el baño y mi niño estaba jugando en otro cuarto y cuando escuchamos el impacto, salí para acá, bajé las escaleras y sabía ver acá qué pasó y mi niña salió corriendo atrás de mí. Y estábamos viendo aquí, aquí y abrimos la puerta para ver qué había pasado. Y él salió ella de su cuarto y me dice, y el niño, le digo, allá está en el cuarto, pero como él es un niño bien curioso que se ponía a hacer muchas manualidades, proyectos en su mente y antes de que pasara esa tragedia me pidió papel. Dice, mami, yo quiero papel. Dice, digo, espérate y me puse a buscarlo. En ese momento estaba haciendo cuando escuché los balazos. ¿Cuántos balazos fueron? Como cuatro. Y ya, este, y bajó mi niña, le dice mi esposo, papi, como estaba en el baño, le dice, papi, se fue la luz, no hay luz, ve a arreglarlo. Y él subió a ver pues qué pasó. Y en eso cuando mi niña dice, papi, dice, como que fue al cuarto donde estaba el niño, le dice, papi, dice, mi hermano, no, ya no se mueve. Dice, dice, ya no se mueve. Y es cuando él gritó, dice, dice, llamen a la ambulancia, dice, y él desesperado, dice, llamen a la ambulancia, a la policía. Y ya subí a verlo y pues ya, ya estaba muerto mi niña. Ya no tenía yo esperanza porque lo miré cómo estaba, la situación cómo estaba. Y nos salimos acá, yo como loca, yo pensaba que decía, es una pesadilla, es una pesadilla, que quiero despertar, que alguien me diga, es un sueño nada más. Y pues no, no es un sueño, es la realidad. ¿Y cuál es el plan que tienen ahora con esta criatura? Porque, verdad, como sea, pues lastimosamente, por alguna razón inexplicable, pues ya Dios permitió esto. Y ahora, pues, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo van a tratar de despedir a su cuerpo? Pues lo queremos llevar para Vez de Orcanzas. Allá tenemos a todos nuestros familiares y también a mis hijos cercanos. Y, de hecho, él, él me decía días atrás que él quería ir a visitar a sus abuelos, a sus primos. Pero no va a ir en vida, sino que muerto. Muerto ya. Ok. Para las personas que se están conectando, recién se han conectado y están preguntando qué pasó. Estoy en el hogar de una familia hispana de aquí que vive en el sureste de Atlanta, en la parte sur de Atlanta. En la ciudad de Conley, específicamente. Los que viven en los alrededores y desean apoyar, pues bienvenidos serán. Estoy acá porque se suscitó un incidente violento afuera del vecindario, donde dos personas se enfrentaron a tiros y, lastimosamente, una de esas balas penetró justamente en una de las paredes de la vivienda y entró por el hogar, por el cuarto, específicamente en el cuarto donde estaba este pequeñito jugando, y, lastimosamente, lo mató. Una historia triste, una historia terrible, una de tantas historias terribles que han pasado en nuestra comunidad en los últimos días y que vale la pena exponerla por varias razones. Una de esas, pues crear conciencia de que tenemos que cuidarnos, tenemos que ahorrar este tipo de problemas. Si no hubiera sido por estos tipos irresponsables, allá afuera el niño todavía estaría vivo. Y, en segundo lugar, hacer conciencia de que es importante estar reportando con las autoridades cualquier situación que ocurra en nuestro vecindario, sean tiroteos, sean enfrentamientos, lo que sea, porque a veces dejamos pasar cosas y esto, precisamente, es el resultado de una de ellas, según lo que me decía el padre del niño. Y, por último, ayudar a la familia, ¿verdad? Ellos, lastimosamente, en este dolor, es irreparable, no se puede resolver con dinero, pero, por lo menos, si ayudamos económicamente, podríamos aliviar un poco la carga para que puedan darle la sepultura que esta criatura me merece, una sepultura digna y que, pues, puedan todos sus seres queridos darle el último adiós como se lo merece. Juntos podemos marcar la diferencia. Aquí, al final de este video, yo les he puesto el enlace de GoFundMe. Es una página que se ha creado con la autorización de la familia, una página 100% verídica, real, aprobada con los seres queridos de este niño, para que ustedes puedan hacer su aporte. Cualquier cantidad es bienvenida, desde 5, 10, 15, 20, 100, 500, lo que Dios dispone en su corazón. Y, ojalá, que los que vivan en esta área, en los alrededores, si quieren venir a darle muestras de solidaridad, con gusto, yo les paso la información de ellos en privado. No puedo dar los datos en público por razones de privacidad, pero en privado yo les puedo dar la información de la familia y ustedes pueden mostrarles su solidaridad. Y, por último, señora, ¿cuál es el mensaje que le manda nuestra comunidad con torno a toda esta tragedia que ahora ha enlutado su casa? Pues, como lo mismo, como dice mi esposo, pues, si mirar algo sospechoso, denunciarlo, no por temor a represalias, sino que por derecho a inseguridad, pues. Sí, y es lo que yo les digo a ellos, que no hay que quedarse callados, sino como nosotros que esperamos pasar esta tragedia para poder alucinar después. Y, ¿cuál es la memoria que ustedes recuerdan del pequeñito? Me imagino que, como todo niño, juguetón, divertido, ¿y qué es lo que usted... Él era muy imperativo, él hacía muchas cosas, tenía... No era vago, no era travieso, hablaba, hablaba, mucho, mucho, hablaba. Él no se callaba, él platicaba mucho, mucho, mucho. Siete añitos, ¿cuándo iba a cumplir sus ocho añitos el niño? En julio, en julio, también. Lastimosamente, por culpa de dos irresponsables, que quién sabe en qué vueltas andaban. Hay una criatura que, pues, no cumplirá sus ocho años. De eso se trata esta historia muy triste. Y su hermanita, como la hermanita del niño, ¿cómo le ha marcado esta situación? Ella es la que está muy afectada. Ella entra al cuarto y se pone a llorar y... No, ella sí está muy afectada. Llega la noche y no quiere entrar a dormir. Llega la noche y es lo peor para ella, ella no quiere subir a dormir. Es lo peor de que está pasando, que ella no quiere dormir, simplemente no se quiere ir al cuarto. Cuando estamos aquí, pues, viene gente, ella se distrae, pero ya cuando se quedan solos y se va al cuarto, ella no quiere. Ella vio la impresión, pues, ella vio la... Estamos hablando de este pequeñito, ¿verdad? Este pequeñito que ha partido con su creador, lastimosamente, por razones de fuerza mayor, por sujetos desalmados que no midieron las circunstancias y se pusieron a tirar disparos a lo loco. Y uno de esos disparos entró en el cuarto que le arrebató la vida al pequeñito. Un pequeñito que su madre describe como un niño tremendo, platicador, juguetón, como cualquier niño. Y lastimosamente, ¿verdad? Ha pasado a la eternidad. A todas las personas que han estado conectadas a este Facebook Live, que han sido hasta más de 13 mil personas, les quiero invitar para que donen, donen a esta noble causa, por favor. Y hagamos conciencia de que estas cosas negativas están pasando en nuestra comunidad. ¿Verdad? Aparte de que tenemos que cuidarnos con todo este tema del coronavirus, también tenemos que tomar medidas diferentes para sobrevivir, para mantenernos a salvo. Estos días han sido difíciles. Primero le reportamos el caso de los cinco niños que murieron envenenados allá en el noroeste del estado. Luego le reportamos el de la otra niña que se suicidó. Le reportamos ayer el de las seis personas que murieron con el tornado. Y ahora el de esta otra criatura. Sin duda alguna, historias tristes para nuestra comunidad. Historias terribles que están pasando a nuestro alrededor. Y debemos de estar preparados hasta cierto punto porque, lastimosamente, la muerte no avisa. Puede ser de coronavirus o puede ser de cualquier otra cosa. Y, lastimosamente, personas inocentes son las que están pagando el precio. Así es que, gracias, comunidad, por haber estado conectada a este Facebook Live. Compartan este video, por favor. Compartan el enlace que pusimos al final para que puedan ayudar. Ojalá que la ayuda económica llegue para demostrarle a esta familia que no están solos. Y que, hasta cierto punto, ¿verdad? La comunidad latina apoya, apoya las nobles causas como estas. Y, bueno, abracemos a nuestros niños. Démosles ese amor que se merecen, ese cariño. Porque hoy están y mañana no sabemos si la voluntad de Dios será otra. Lastimosamente suena cruel, suena feo decirlo, pero es la verdad. No sabemos. Podemos ser nosotros los que no estemos mañana. O pueden ser también nuestros niños. O sea, es una realidad. Este caso, como hoy, lo demuestra. El pequeño se despertó, jugó, se hizo todas sus travesuras durante el día. Sin imaginarse que su muerte estaba cerca. Así es que, lastimosamente, es la dura realidad. Y con esto me despido, mi gente. Compartan este video, por favor. Vamos a seguir apoyando a esta gente, a esta comunidad. Hasta pronto y que Dios les bendiga. Buen día.